El Desafío es el nuevo estreno del cine nacional y nosotros vinimos hasta la Band Premiere para hablar con sus protagonistas. Soy la productora del Desafío, necesito que me vengan a buscar. El Desafío es una película romántica, es una película que te lleva un poco a ese amor de verano que todos tuvieron o están teniendo. Y tiene también, como dice el título, El Desafío, una historia de vida. De todos los personajes en sí, mi personaje, el personaje de Rochi, de Gastón, de Darío Lopilato, de Diego Ramos, todos tienen como su desafío en la vida y sus trabas y sus miedos. Y entonces es una mezcla entre una película romántica y una película con un mensaje de vida. Nada de cámaras ni celulares. Mi personaje es productora, es una productora que viene de la ciudad con todo el circo, digamos, a la isla, con el programa El Desafío, para buscar talentos. Pero se encuentra con, en realidad, un desafío muy personal también, que es el hecho de que ella se da cuenta que no está haciendo lo que ella sueña, lo que ella quiere. Entonces conoce a Juan, que es Nico, y él le empieza a mostrar otro tipo de vida, otro mundo, del que ella ahí se da cuenta y reacciona de lo que quiere para su vida. Podemos buscar trabajo juntos. La semana que viene nos remata. Mi personaje se llama Hernán, es el dueño de este parador donde trabaja Nico. Y, bueno, es el que manda a todos para todos lados. Va a aparecer Rochi en el medio de esta historia. Y ahí, bueno, va a haber un par de conflictos entre ellos. No sé si porque Hernán está enamorado de ella realmente o porque quiere molestarlo a su amigo o ex amigo, nuevo amigo, no sé, como el quieras llamar. Descubre un talento. Hasta el único que encuentra talento soy yo. ¿Qué te gusta? ¿Qué querés? A todos los televidentes del canal de la ciudad, vengan por favor a ver el desafío porque está buenísima, la van a disfrutar, es para toda la familia. Muchas gracias por estar.